Música Tengo la ruta, tal vez cuando falta un jugador Música 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 El Amión Deportiva General Rojo, profe Un equipo que es la fusión de un par de los mismos de acá Claro Tres equipos que hacen la Unión Deportiva General Rojo Un señor muy raro, es extravagante y huele a bitano Y a mi en mi caso me va a tocar el equipo visitante y va a ser Esportivo Varadero Música 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 Sentís algo que grita en tu interior Sentís que estás de cara a un precipicio Y por alguna razón estás alcaparado Las chicas de rojo, miran, falta un jugador Música 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 La verdad que muy emotiva Era un club que recién se formaba El primer partido Y tuve la suerte de ser el que emitió el primer gol Música Tenemos confianza Y necesitamos el triunfo Para seguir con posibilidad de poder clasificar ¿Lo van a hacer? Tenemos posibilidad de hacerlo Vamos ¿Lo van a hacer? Sí, lo vamos a hacer Música Música Y nosotros siempre decimos como que los malos acostumbramos a la gente de pueblo Este club tiene 10 años, 12 ahora y siempre ya tiene 4 títulos Tiene 6, 5, 6 subcampeonatos Tornos de ascenso llegados a semifinal Y siempre la gente de rojo está acostumbrada a estar ahí arriba Y bueno, yo también soy uno de los fanáticos de rojo Y cuando perdemos me pongo triste porque quiero este club Y me pongo triste porque trabajo en este club también Y esperemos que sí, calculamos que sí que vamos a ganar Siempre falta algún jugador Música Cante, encante, vamos Bueno, veo que a ellos le faltan un jugador también, varios A unos cuantos le faltan unos cuantos, así, valga la redundancia Música El gato Cabilia le quería decir algo a usted, al conductor que estaba en el argentino-bravense Que usted lo conoce Yo hablé recién, hace un rato con él acá ¿Qué le quería decirme? Que lo felicito por el programa que están haciendo Y que es un programa para la provincia como no hay otro El vacío existencial Hacer instinto y libertad Y que fue un programa para la provincia como no hay otro ¡Si, te he dicho! Y que es un programa para la provincia como no hay otro